Hasta ahora lo único que se veía de la lonja del puerto de Motril, en Granada, era cómo a lo lejos iban llegando los barcos. Ahora, y después de muchos años cerrada al público, la lonja pesquera abre sus puertas a través de visitas guiadas, como nuevo reclamo turístico. Se demandaba un poco a la oficina de turismo, al ayuntamiento y demás, incluso a la cofradía de pescadores, que el poder visitar esto como se hacía antiguamente, que antiguamente no estaba este edificio construido y lo que se hacía para vender el pescado, pues arriba abajo, en las playas de la costa de Granada, pues se iba vendiendo el pescado, pues ¿quién quiere una hoja de sardina? Los visitantes de la mano de Catrina y María José conocen algo de historia, cómo llegan los barcos y cómo se descarga el pescado. El siguiente paso es uno de los más llamativos, cuando se controla el tamaño de las capturas y se etiqueta, antes de pasar a la subasta. Una vez que hayamos explicado el proceso de trazabilidad, explicamos un poco que el orden de llegada es el orden de subasta. Atrás quedaron las subastas a viva voz y ahora son las nuevas tecnologías las que hacen este trabajo, que tanto llama la atención de los turistas. Me parece muy interesante y yo creo que le voy a dar mucho más valor al pescado. Me parece muy interesante, también, aparte de degustarlo, ver cómo llega aquí. Estas visitas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Motril son gratuitas. Se pueden concertar en la oficina de turismo y en la cofradía de pescadores.